Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contra Cara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Quiero agradecer a todos los que nos acompañan, a todos los que apoyan económicamente al canal, todo mi agradecimiento, por supuesto invitamos a que algunos más lo hagan, en momentos muy difíciles que estamos pasando, pero que es importante la colaboración de todos, de la misma manera la gente que nos sigue. Muchas gracias, muchas gracias de verdad. Saben que estamos emitiendo nuestra programación a través de nuestra página web www.canaltlb1.com y si no debajo de este programa van a encontrar todas las redes en las cuales emitimos la cantidad de trabajos cortos, largos que emite TLB1 a través de toda la semana. Ponemos este programa como siempre bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos acompaña en este momento difícil y que el mundo requiere también atención especial, así que su benevolencia, su amparo es fundamental en esta época de una humanidad deshumanizada. Programa de hoy. Vamos a tratar particularmente un tema que tiene que ver, ustedes saben que el 22 de octubre pasado, del 2001, se armó un documento, llamémoslo, o declaración doctrinal, que se denomina Virgen Santísima de Guadalupe Mater Veritatis Salutaris. Este documento o esta especie de declaración fue conformada por laicos, sacerdotes, obispos, en fin, donde puntualizan divergencias doctrinales con lo que está emitiendo la Santa Sede en este momento. Particularmente, este documento tiene que ver con tres temas, o por lo menos varios temas, ¿no es cierto?, de acuerdo a los sínodos que se fue llevando, tanto en Roma, como sobre el tema de la Amazonia, como en Alemania, sobre el tema del matrimonio, ¿no es cierto?, de estos divorciados, etc., y también sobre el tema de la homosexualidad. Particularmente, hablan del culto a la Pachamama, que se llevó a cabo en los jardines vaticanos, con presencia del Papa Francisco, resultaba ser algo herético. De la misma manera, en Alemania, se manifestó en el sídono, en el sínodo, la aceptación de la homosexualidad como compatible con la vida cristiana y la vida en salvación. También hablan del tema de la ordenación de sacerdotes mujeres y también un cambio general de la moral sexual, cómo se interpreta la moral sexual, y especialmente la moral en el tema matrimonio. También tiene que ver con el tema del reclinatorio o encarce, cuando se procede, durante la Santa Misa, en el sacramento de la Eucaristía. Ustedes saben que, bueno, el sacerdote cuando da la misa, generalmente se arrodilla ante la Sagrada Eucaristía. Bueno, parece que no es, o últimamente, no fue habitual en el Papa Francisco, especialmente en diferentes ocasiones. Eso lleva a algo que podría llamarse herejía de facto. También tiene que ver con el tema matrimonial. Usted sabe que mucha gente está separada. Estamos en una época donde los matrimonios duran poco, tal vez no tienen buena formación. También los tiempos están cambiando y este bombardeo mediático de tanta inmundicia implica también que los matrimonios tienen poca durabilidad. Pero no solo tienen poca durabilidad, sino se consiente, especialmente en la comunión, a parejas separadas o viviendo en adulterio. Entonces, son temas doctrinales que han llamado la atención, especialmente en este grupo de obispos y en esta declaración que hacen en México con relación a esto. Nosotros vamos a entrevistar al redactor, uno de los fundadores o armadores de esta declaración, que es el canónigo Monseñor Juan de Dios Olivera Delgadillo, que es doctor en Teología. Es un hombre muy respetado por la Iglesia Mexicana y también ha sido, o por lo menos es, canónigo de la Basílica de Guadalupe en el Distrito Federal de México. Y también cumplió como secretario, fue secretario canciller del Cardenal Norberto Rivera, cuando este fue arzobispo primado de México entre los años 1998 y 2018. Aparte, cumplió funciones en el Vaticano. Vamos a tratar este tema, porque creo que es difícil, es un tema puntilloso, pero es un tema doctrinal. Y necesitamos también los laicos, necesitamos los cristianos, los católicos en particular, saber dónde estamos parados, porque se emanan muchas, ¿no es cierto?, muchas opiniones, ya vímoslo, desde la Santa Sede, que confunden a la feligresía. Así que vamos a tratar este tema con Monseñor Juan de Dios Olivera Delgadillo. Bueno, para mí es un gusto compartir el programa con Monseñor Juan de Dios Olivera Delgadillo, que actualmente es canónigo de la Basílica de Guadalupe y es doctor en teología. Gracias, Monseñor, por recibirnos aquí en Contracara, a TV1. Muchas gracias. Mucho gusto, Juan Manuel, para servirles. Un gran saludo a todos nuestros hermanos de Argentina, muy estimados, muy queridos, y pues tratando de compartir la verdad como tu programa siempre lo trata de hacer. Muchas gracias, Monseñor. Quisiera, si usted me pudiera dar un pantallazo, se emitió el 22 de octubre de este año una declaración denominada Virgen Santísima de Guadalupe Mater Veritatis Salutaris. Este documento elaborado, evidentemente, como bien lo manifiestan, ¿no es cierto?, a través de laicos, sacerdotes, en fin, diferentes religiosos, religiosas, laicos, ¿no es cierto?, ¿qué emana de esta declaración? ¿Cuáles son los pilares de esta declaración para poner a nuestra audiencia en tono? Sí, veamos, primero, pues, tiene unos destinatarios que están ahí puestos de manera providencial. Nosotros a veces sin ver con toda claridad, pero creo que es providencial dirigirlo a nuestros pastores, los arzobispos, obispos. Ahí entran también los cardenales, puesto que ellos son obispos también. También a los sacerdotes, nuestros hermanos sacerdotes, e igualmente laicos, religiosos, etc. Es una primera cosa como para observar. Otra que, pues, ha sido un trabajo en equipo y, pues, también ha sido como que ha ido surgiendo este documento en la mente de las personas, primero como algo muy remoto, pero después en el compartir con los demás, en el estar informándose, etc., etc. Bueno, creo que se van llegando a estas conclusiones que, en primer lugar, quieren ser muy serenas. Yo creo que mucha gente puede pensar que se trata de personas exaltadas, primarias, que reaccionan a un estímulo inmediatamente. Yo creo que tenemos bastante tiempo, y hablo también de los laicos, porque los laicos creo que a veces nos llevan la delantera a los sacerdotes, por el Espíritu Santo será, obviamente, por el bautismo, pero es mucha reflexión que no queremos de ninguna manera que sea una, se interprete como una agresividad, una reacción primaria, visceral, etc. No, invitamos a serenísimamente valorar los argumentos, a dialogar, a escuchar. Nosotros estamos en esa disponibilidad de escuchar reflexiones que nos iluminen, así lo hemos estado durante mucho tiempo, y pues creo que serenamente queremos decir lo que está allí puesto, que creo que está con una cierta claridad, y ponerlo en oración, porque no queremos animadversiones, no queremos descalificar a nadie, insultar a nadie, no, simplemente decir lo que atañe propiamente a la fe, y a la iglesia, y a la vivencia de esta salvación, porque, como en algún lado del documento se dice, estas cuestiones no son ociosas, no son secundarias, contingentes, son cuestiones de vida eterna, para el laico implicado, o las personas implicadas en las situaciones que ahí se describen, pues son cuestiones de vida eterna. Si alguien dice lo contrario, creo que ya desde ahí nos estaríamos despegando de la visión que la iglesia siempre ha propuesto sobre estas cuestiones, estaríamos negando siglos de postura de la iglesia, que está bien que a veces nosotros sacerdotes podemos tener un poco de exageración, etcétera, lo que sea, pero tomando el conjunto de la iglesia, creo que la doctrina es bastante clara. Y, pues, ha ido todo surgiendo, ha sido un poquito providencialmente, somos varios sacerdotes, a mí me toca ahorita estar en esta entrevista, pero en cualquier momento ustedes pueden contactar a los otros sacerdotes que irán dando diversos puntos de vista sobre cómo fue surgiendo esta declaración. Y esta declaración, pues, es eso, precisamente aquello a lo que no podemos denunciar, las convicciones de fe. A eso no se puede renunciar. Podemos renunciar a muchas otras cosas. Si se tratara de una cosa secundaria, creo que se puede renunciar. Y la prueba está en los años que tenemos, en el servicio, en el ministerio. O sea, 35 años puede ser, y quisiera, por mi parte, que fuera una pequeña credencial para decir, esto no ha sido algo que se nos ocurrió de la noche a la mañana. Y problemas en la iglesia siempre ha habido, y estamos acostumbrados a navegar con ellos. Nos parezca o no nos parezca. O sea, somos ejércitos, somos soldados. Pero todo tiene un límite, y el límite aquí es la fe. Cuando se afecta la fe, llegamos al límite, al límite que no se puede cruzar. Y si la fe es afectada, y la salvación es afectada, pues estamos afectando de manera esencial aquello que es la misión de la iglesia. Y la declaración, pues tiene, toma como punto de partida, digamos así, espiritual, a la Virgen Santísima de Guadalupe, porque sentimos que ella custodia la verdad de salvación que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No es una verdad meramente humana, es una verdad de salvación. No sé, una primera cosa, no sé si estamos en la pregunta que se nos hizo. Sí, Monseñor, usted sabe que, bueno, desde hace un tiempo, llamémoslo desde la asunción del Papa Francisco, la iglesia es como que ha virado de la función de salvar armas a una especie de ONG de ayuda social. ¿Es cierto? Vemos eso como un gran choque, que lo hemos percibido los argentinos, sin duda el mundo entero, nadie escapa de este entendimiento. Pero hemos visto que es como quedar más bien con el mundo que nos rodea y no con el rol fundamental que tiene la espiritualidad católica, la fe de salvar el alma. Es decir, ¿cuándo generó este viraje? ¿Cuándo percibió usted que este viraje tomaba otro destino y no el destino que le merece y le compete? Bueno, yo creo, salvo mejores opiniones de personas especialistas en el punto, historiadores de la iglesia, etcétera, pero simplemente lo que a mí me ha tocado vivir. Y creo que esto se empezó a generar desde el Vaticano II, sin que estemos diciendo ahorita ni opinando nada del Vaticano II. Y suponiendo que todo el texto del Vaticano II es aceptable, el texto, ya el contexto y el que se tome como pretexto y además se malinterprete, o sea, o se tome punto de partida para otras cosas. Bueno, ahorita no nos metemos en eso, pero ciertamente empezó a haber como una, diríamos, disensión respecto al magisterio de la iglesia y posturas de un lado y de otro. Pero al ser las cabezas, estar llevando, sobre todo hablo de San Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI, llevando una línea muy concreta, muy clara, pero tenemos un punto de referencia bastante firme. Pero toda esta especie de división, cuando, así me parece, es una opinión, cuando llega el Papa Francisco, empieza a hacer eclosión en el sentido de aquellos que, entre comillas, se sentían oprimidos por San Juan Pablo II porque él llevaba una línea de ortodoxia, etcétera, en ese momento, al hacer eclosión esto, salen muchas personas que antes, me refiero a personas de iglesia, que antes no les gustaba mucho el magisterio de San Juan Pablo II, a decir que es algo estupendo lo que está sucediendo, etcétera, que ahora sí estamos en una nueva teología, nuevos enfoques, nueva doctrina, algo que se acerca más al ser humano, etcétera, cosas que, que en realidad no tienen fundamento porque la doctrina de siempre y con San Juan Pablo II se vio como él se acercaba a toda la humanidad, a todo ser humano, pastoralmente y también teológicamente. Bueno, y en este sentido quisiera regresarme un poquito para decir por qué este hermoso título para la Virgen lo hemos meditado en relación a la Virgen Santísima de Guadalupe, porque es importante, porque el título de Madre de la Verdad de Salvación, porque la verdad, para decirlo de un lenguaje bastante sencillo, pues puede ser una verdad matemática, dos y dos son cuatro, una verdad histórica, una verdad lógica, una verdad muy humana, científica, etcétera, pero también existe una verdad sobrenatural, al final toda la verdad es, como se llama el programa de ustedes, se resume en Cristo, que es la verdad en persona y sabemos que es la verdad odontológica, no vamos a hacer clase de filosofía aquí, pero al final la verdad toda recae en Cristo, procede de Cristo, es la fuente, palabra eterna del Padre, etcétera, pero diríamos en la vida humana para distinguirlo hay esas distintas verdades, pero también está la verdad de salvación, la verdad revelada, la que viene a traer Cristo a nosotros, el amor del Padre, o en la última cena cuando dice nadie tiene, yo a ustedes los llamo amigos porque les he revelado todo aquello que el Padre me ha dicho, entonces, esa revelación es compartir en el amor lo que Jesús nos ha venido a revelar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verdades inalcanzables de manera natural, o decir el misterio de la encarnación con su misma persona lo está revelando, verdades que no están al alcance del ser humano, el amor del Padre que nos perdona y que entrega a su Hijo nuestro Señor Jesucristo en un misterio de amor, en sacrificio, en un único sacrificio, después prolongado en la Eucaristía, para salvarnos, todas estas verdades son la verdad sobrenatural, la verdad de salvación, cuando decimos verdad de salvación, abarca obviamente la verdad natural, pero desde la óptica y la acción de nuestro Señor y de Dios Padre y del Espíritu Santo, es una verdad salvífica, una verdad que salva, entonces Jesús no es solamente una verdad humana, natural, es la verdad que nos salva, es la verdad total, absoluta, y la Virgen Santísima es madre de esa verdad de salvación, ese es el fuego que Jesús ha querido traer a la tierra y que quiere que arda, pero que en las circunstancias actuales, a través de lo que ahorita se decía, todo un movimiento mundial que pretende empoderar sólo al hombre, pero al margen de Dios, nos lleva a una verdad naturalista, donde se proclama todo lo que es el ser humano, pero con su con su ciencia, con todas sus capacidades y su verdad meramente humana que se queda trunca ante la verdad de Dios, esa verdad de Dios, esa verdad de salvación es la que en todo este movimiento en el cual el mundo siempre ha querido opacar la verdad de salvación, pero a ese movimiento ahora se suma desgraciadamente muchas apreciaciones de la iglesia misma, pues esa verdad de salvación empieza a quedar opacada de una gran luminaria a menos, a menos, a menos, a menos, a menos, de tal manera que empieza a no ser visible al conjunto de la iglesia universal, al no hablar de una verdad sobrenatural, no hablar de la verdad de salvación, no hablar de la dimensión eterna, el horizonte trascendente del ser humano, no hablar del perdón de los pecados, no hablar de la gracia sobrenatural, ignorar la gracia del bautismo como diciendo lo que nos hace comunes a todos es solo y meramente la naturaleza humana y desde ahí lanzamos una fraternidad universal, etcétera, ir cada vez más anulando esa verdad, por eso esa verdad de salvación es lo importante y de eso sabemos que la Virgen Santísima de Guadalupe pues es la madre de la verdad de salvación que es Cristo y que la Virgen de Guadalupe está exactamente en la misma línea de su Hijo nuestro Señor Jesucristo en la misma línea de salvación, entonces creo que precisamente esto trata un poquito de explicar entre una verdad meramente humana que puede ser buena que puede ser lógica que la asumimos, etcétera, pero así como en la encarnación Jesús asume lo humano pero lo eleva a lo divino, esa es la verdad integral, la verdad de salvación, entonces ahí está como la divergencia de que si solamente trabajamos a nivel natural, que no es la misión de la iglesia solamente, entonces nos quedamos en ser un club, una ONG en que no importa la fe, importa una cierta comunión externa donde nos asemejaríamos a un club donde solamente porque está mi nombre inscrito pertenezco a esa comunión pero no a una convicción de fe basada y teniendo el centro en Cristo, no sé si más o menos por ahí creo que iría la situación. Perfecto, lo que bien planteaba que también el mundo vive una crisis de fe sin duda pero también hay un materialismo que nos rodea nos bombardea permanentemente estamos obviamente dentro de una agenda mundial este mundialismo este nuevo orden que tiene proyectado una vida para nosotros ajena a Dios cada vez más distante pero que también vemos que empieza a contagiar a muchos especialmente el ecumenismo conforma todo donde todas las religiones son iguales cuando en realidad los católicos creemos que está la verdad revelada y la fe católica de repente vemos el ecumenismo que nos pone en paridad de condición a todos como también el culto a la Pachamama por ejemplo como un elemento donde bueno abandona el rol propio para ¿no es cierto? ceder la verdad y disolver la verdad en una igualdad general que al final conlleva a la perdición ¿cómo nos puede plantear este tema también que vive la iglesia y vivimos todos los cristianos los católicos ¿no es cierto? que tenemos fe pero que también nos va confundiendo en el camino entre la Pachamama y las otras religiones es decir todo es una igualdad entonces para el hombre esa fe en la cual era tan rigurosa y tan especial ¿cómo se solventa en el individuo hoy en día frente a todos estos avatares? bueno yo creo que en primer lugar habría que observar que las cosas no suceden de manera ingenua que todo está planificado y es muy fácil y sencillo de captar o sea tenemos unas estructuras muy grandes como para que las cosas estén sucediendo de manera ingenua tanto en la iglesia como en el mundo todo lo que sucede está bastante planificado y es muy fácil repito es muy fácil de ver no es el objeto ahorita de nuestra plática pero es muy fácil de ver con las estructuras que existen y que devengan mucha economía mucho todo son estructuras pesadas y bien estructuradas entonces como para decir que no que lo que se dice no es con una cierta línea etcétera yo creo que el problema de fondo en todo esto ahorita toco los puntos que has mencionado Juan Manuel el fondo de todo esto es que la iglesia es el botín de las fuerzas del mal el botín del diablo y el botín de las fuerzas del mal y el botín de las fuerzas del mundo ¿por qué? porque la iglesia es el gran obstáculo y lo ha sido siempre para poder llevar a cabo por ejemplo una campaña de mentira y la iglesia siempre ha estado en primer lugar para dar su mensaje y oponerse a eso que se dice entonces es el gran obstáculo ha sido siempre entonces como que la meta siempre ha sido cooptar a la iglesia ponerla de nuestra parte y si eso se logra como pareciera estar sucediendo ahora pueden quitar el pareciera ¿verdad? este si eso se logra obviamente pues ya no hay un obstáculo la iglesia misma entraría a ser parte de esas campañas mediáticas esas campañas de concientización que al final pueden ser lejanas al mismo evangelio de Cristo entonces está desnaturalizando esa sumisión sumisión es misión salvífica transmitir a Cristo y transmitir a sus criterios esa es esa es la misión de la iglesia fundamentalmente no es una ONG no es una misión de que se pueda confundir con labores meramente humanas por muy loables que sean la primera función es transmitir la fe y transmitir la salvación de Cristo tenemos el episodio de la institución de los diáconos donde donde los apóstoles Pedro dice no es correcto que abandonemos el ministerio de la palabra por el servicio de las mesas muy bien es importante es esencial la transmisión de ese fuego que Cristo ha venido a traer a la tierra y que nos ilumine que es luz y por eso la iglesia es luz y sal en el mundo y si pierde el ser luz y sal está perdiendo todo de hecho esa es función de la sociedad civil y de muchas otras cosas bueno pero es el gran obstáculo entonces por eso sucede lo que está sucediendo ahorita porque la la iglesia pierde la brújula entonces claro el ecumenismo que puede haber un buen ecumenismo planteado como padre que todos sean uno que llegan al conocimiento de la verdad a la verdadera iglesia pues se transforma en un falso comunismo desenfocado yo diría a veces intencionalmente o podemos quitarle a veces intencionalmente para decir todas las iglesias son camino de salvación bueno entonces la iglesia católica podría desaparecer y seguir en otras iglesias totalmente desenfocado totalmente no se puede es imposible ahorita podríamos entrar en materia pero sería largo pero no se puede es imposible la iglesia es columna de la verdad y un verdadero ecumenismo es llegar nuevamente a la unidad en la única fe que se ha mantenido viva y se mantiene en la iglesia hasta ahora en la iglesia católica igualmente el diálogo interreligioso estamos de acuerdo en un diálogo interreligioso lástima no tienen ahorita ahí los comunicados que yo pediría que ya los pudieran subir a la página los comunicados porque ahí se habla de eso un poquito es un poquito el contexto de la declaración y esos comunicados hablan por ejemplo del diálogo interreligioso que bueno que existe un diálogo interreligioso el diálogo interreligioso es para buscar la verdad en qué religión se encuentra la verdad no es para decir todas las religiones pueden vivir la verdad como un camino de salvación su propia verdad y llegar a la salvación sin necesidad de la verdad de Cristo que proclama y custodia y debe custodiar la iglesia si proclamamos eso pues entonces ya no sirve el cristianismo y ya no sirve la fe cristiana y la iglesia católica para qué fue fundada si no tiene una finalidad más allá etcétera otra cosa y son temas de ABC del diálogo interreligioso que nos quieren vender como si no supiéramos nada al respecto y entonces decir ah bueno con este diálogo interreligioso nos vamos a un diálogo interreligioso desenfocado nuevamente como el tema que ya trataba San Justino de las semillas del verbo por supuesto existe esas semillas de Dios en las culturas humanas meramente humanas y hay que rescatar esas semillas de Dios para que la evangelización tome punto de partida y son temas ABC del diálogo interreligioso y que están desde siempre pero el diálogo interreligioso bien enfocado es venimos a proclamar la verdad y la verdad es Cristo y toda la sagrada escritura nos habla de Cristo el antiguo testamento anunciándolo es un enfoque de San Agustín y el nuevo testamento anunciando ya evangelizando la presencia salvadora de Cristo y una cosa importante para hacer no me quiero meter en clase para hacer esta evangelización esta invitación a la verdad no necesito quitarme mi vestimenta de católico y de creyente y de cristiano no necesito borrar y hacer un lado a Cristo para decir ahora si vengo a un diálogo interreligioso todo es desenfocado ese famoso video me parece de los videos mensuales que se saca para la oración del Papa etcétera donde se pide como la oración de la igualdad de todas las religiones y visualmente se ve precisamente como se equipara a Cristo con Buda con etcétera etcétera desde nuestra postura y desde la evangelización que traemos no es así si fuera así bueno pues entonces hoy soy sacerdote católico mañana soy budista y pasado soy luterano etcétera no la verdad es solamente una un verdadero diálogo interreligioso pues es precisamente llegar a esa única verdad Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y la verdad es Cristo Monseñor muy clarito vamos a ir a un pequeño corte pero me gustaría que ahondemos nosotros sabemos que los sínodos de los obispos dependen lugar son más liberales más progresistas llamémoslo más no sé como los alemanes que tienen una tendencia ¿no es cierto? a ir un poquito más allá de la realidad más progresistas más ¿no es cierto? más no sé atrevido llamémoslo se han tanteado varios temas ahí como el tema de la homosexualidad ¿no es cierto? el servicio sacerdotal de mujeres que ingresen mujeres como también una renovación de la moral social la moral matrimonial por ejemplo entonces me gustaría hacer un pantallazo porque forma parte importante de esto de la fe ¿no es cierto? si el pecado está paralelo a la vida cotidiana entonces es una fe trunca y entonces me gustaría que andemos en esto pero después de este pequeño corte vamos a un pequeño corte volvemos con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo que es canónigo de la Basílica de Guadalupe en México ya volvemos Monseñor